Me recreo en baile, Me recreo haciendo cositas así de muñecas, Haciendo cositas así para nosotros entretenernos ahí. Yo tengo unas amigas y ellas van a la casa y yo me entretengo con ellas. Paso la vida muy feliz, bendito sea Dios. Mi etnia es ticuna, tengo vivo la lengua materna. Entonces yo como indígena del Amazonas, Tenemos el costumbre, La historia, la música, la danza. Y así cuando yo era muchacho, Mi juego era compartido con compañeros Y abuelos que nos enseñaban el juego, Lo que nosotros deberíamos de conservar En nuestra... En la vida de nosotros como indígenas, ¿no? Juegos de ronda, Deporte, Y la fiesta, La pelazón, Lo que es la costumbre de nosotros, ¿no? Cuando la niña se desarrolla por primera vez 13 o 14 años, Entonces nosotros mantenemos esa cultura Y celebramos la fiesta. La Estrategia Nacional de Recreación con y para las personas mayores Busca restituir, garantizar y proteger el derecho de ellos A ser sujetos activos de la sociedad Mediante la creación de condiciones que contribuyan a garantizarles una vida digna. En este proceso, la recreación juega un papel fundamental En la creación de espacios sociales Y de reconocimiento que les permitan desplegar sus potencialidades, Saberes y experiencias. Garantizar el derecho a la recreación Es posibilitar a las personas mayores No solo a expresar a través de múltiples lenguajes o saberes, Sino vivenciar mediante el arte, el juego, el folclor, La diversidad del país en cuanto a su identidad Y procesos de construcción histórica como nación. La posibilidad de evocación, disfrute y relacionamiento Que propicia la recreación Es por sí misma una condición Para el buen vivir de las personas mayores Para lograrlo, la Estrategia propone La formación de talento humano Con las capacidades para responder A las necesidades de las personas mayores Procesos de gestión e investigación Y programas que sean pertinentes A sus condiciones y características como sujetos Cuando uno sale de su entorno Conoce países diferentes a los que uno vive Personas diferentes a las que uno está acostumbrado a estar manejando Y para uno es una recreación muy benéfica Y mantiene el cuerpo en forma Y la mente también despejada Para conocer mucha gente Y al mismo tiempo servirle La vida mía es recrearme con las amigas Hacer en conjunto Porque no me gusta hacer nada casi sola Porque uno como nace solo Porque nace con la madre Pero entonces yo hago compartir Con las personas que a mí Pues me llegan a la casa Y digo, hola Elvira, tal cosa Claro mía, vamos, vamos adelante Porque para atrás asustan A mí me gusta compartir con todo el mundo Me gusta y soy muy risueña A todo paso me vivo riendo Soy la sonrisal del Tolima Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, 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 ha Ha, ha, ha